Hasta lo más profundo del corazón A todas las chavas enamoradas A todos los chavos enamorados y mal correspondidos por ahí Nomás no vayan a soltar el llanto, compadre Porque me van a contagiar Ya ando medio herido también Bueno, pues damas y caballeros, agarren su parejita Ojalá que en esta noche La música de la elegancia Sea completamente para ustedes Les entregamos un tema Un tema de lo más romanticón De la elegancia Claro que sí, esto es Gracias al corazón para todos ustedes De Javier Castelán Martínez Nuestro bajista Aquí de la elegancia Es su inspiración de él Gracias al corazón ¡Suéltale, compadre! La elegancia ¡Vámonos! Después de una aclaración Que mi mente decidió Dijo nunca, por favor No será tuya esa chica Si la mente es el timón Mi cuerpo es la dirección Tendré que aguantar Tendré que aguantarme hoy Y otros días de la vida Días después de confusión Tomo fuerza el corazón ¿Qué lugar tiene el amor? Pregunto con imprudencia En las cosas del amor Es difícil comprender Cuando se ama a una mujer Y eres bien correspondido Saldes Un gozo El gozo Y ahora comprendí Que te amo corazón Y nunca, nunca más Dudaré de este amor Siempre repetiré Que te amo corazón Te amo Te amo Saldes En el amor La mente se equivocó Pero gracias a tu corazón Hoy he comprendido Que te amo Sí El gozo Y ahora comprendí Que te amo corazón Y nunca, nunca más Dudaré de este amor Siempre repetiré Que te amo corazón Te amo 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 Gracias.